La lectura es cultura con Salvador Chávez. El Centro Mexicano de Escritores, también del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en dos ocasiones ha sido miembro del Sistema de Creadores de Arte, allá en Ciudad de México. Esta es una antología de Francisco Tario, así es, una obra distinta por su amplitud a la hecha en 1988, diferente también por lo mismo a la española hecha en 2012, con una selección de sus mejores cuentos. Está armada prácticamente al final de su camino, cuando la perspectiva de lo que escribió Tario parecía completa. Se podrá navegar en ella como por un mar apacible, pero del que se sabe con cierta precisión, sus contornos y también la orilla de estos mismos mares. Con su romanticismo surrealista, valga un choque entre los términos que se manifiestan literalmente por su amor a la sexualidad, a la música y a lo mágico de esta tierra. Una tierra contaminada por la estupidez humana, la pereza, la familia, la política, los burócratas, las tertulias de las escuelas, los dogmas, los intelectuales. También por los que estamos reunidos bajo sus hojas, leyendo el sarcástico que se ve en el fantasma de su mirada, como es Francisco Tario, como lo fue. Un libro ideal para estas tardes lluviosas, para estas tardes melancólicas. Vamos a leerlo. Bien, y vayamos emocionados con nuestra segunda recomendación del día y es un libro para las niñas. Es un libro de la autora Lisa G. Ella con su novela debut ganó el prestigioso Sid Fishman Award Humor. Con sus novelas juveniles ha vendido más de dos millones de copias. Muchos autores quisieran poder tener la cantidad de libros vendidos. Libro del cual les comentaré las aventuras de Katana. Sí, una obra ideal para las pequeñas guerreras, pequeñitas allá en casa. El instituto no es nada fácil y tener superpoderes tampoco lo es. Mucho menos esto. Pongámonos la capa y descubre las aventuras de Katana en Superhero Hide. Sí, ya hemos hablado de estos libros. La espadachina Katana no es un adolescente normal. Claro que no, pero con sus amigas como Wonder Woman, Batty Girl, Super Girl, imagínate lo que tiene que hacer. Además de entrenar con ellas para convertirse en una superheroína, Katana también sigue las nobles tradiciones de los guerreros samurái. Nada fácil. Pero Katana tiene muchos problemas. Acaba de nombrar la capitana de equipo de esgrima. Tiene que entregar un trabajo mega importante en la escuela y también tiene que luchar contra un villano que está reuniendo un poderoso ejército. Con toda esta responsabilidad, ¿cómo va a conseguir salvar a la humanidad Katana? ¿Qué tendrá que hacer? Bueno, no te puedes perder la interesante historia que las pequeñinas allá en casa querrán ser como Katana. Ponerse este disfraz y luchar contra el mal. Y ya encarrarados, como siempre, dejando lo mejor, al final hablaremos de un libro de Mónica Lavín. Sí, ella nace en la Ciudad de México en 1955. Es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es novelista, cuentista, ensayista y cronista gastronómica. Entre sus novelas destacan Café Cortado, premio narrativa de Colima en 2001. Yo, la peor premio iberoamericano de Elena Poniatowska en el 2010. Las rebeldes 2011 y la antología de Pararse en la Raya 2011. Esto por mencionar algunos de sus títulos de su amplia lista. Pero hoy correremos con esta tercera recomendación con el libro. Y cerraremos también con él cuando te hablen de amor. Esta es una novela sobre las imperfecciones del amor y la certeza que a pesar de todo, siempre, todo es posible. A punto de casarse y mudarse a otro país, con su futuro esposo, Maya no está muy convencida de que el amor será para siempre. Entre arreglos florales, invitaciones, la búsqueda del ajuar para la boda, conoce a Eugenia. ¿Quién es esta mujer? Bueno, esta mujer que vive con un dolor de una decepción amorosa que la atormenta por el recuerdo de un marido muerto que aún la persigue en estos días. Sí, algo muy doloroso, triste, pero así es esto, así es el amor, así es la vida. En este encuentro del pasado de Eugenia y el futuro de Maya que se colisionan, donde se ve la oportunidad de vengar sus viejas heridas. También la otra encuentra la certeza en los pliegues de seda de su vestido. Entre los secretos de un vestido de novia, ambas mujeres revelan las dos caras distintas de la vida, que al final desembocan en un mismo lugar. Que la posibilidad del amor está lleno, todo, de imperfecciones. No dejes de leer esta excelente novela contemporánea. Recuerda visitar nuestra página, nuestras redes sociales, lalecturascultura.mx. Danos un like, regléranos ahí. Si te gusta lo que estamos publicando, por favor, compártelo. Y no olvides que si amas a alguien, pues por favor, invítalo a leer. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. La lectura es cultura, con Salvador Chávez.